Las lluvias caídas estos días ha obligado a la Confederación Hidrográfica del Segura a realizar trabajos de reparación en el embalse de La Pedrera y también en los caminos que dan acceso a este embalse. La Confederación Hidrográfica del Segura ya tiene una primera valoración de a cuánto asciende los daños producidos por el temporal de las lluvias del pasado fin de semana a la infraestructura del post-trasbase Tajo Segura. 3.744.158 euros es el importe que se ha valorado desde esta Confederación. Los perjuicios que causaron los arrastres se centran básicamente en el canal del campo de Cartagena y el pantano de La Pedrera en Orihuela. Vamos a centrarnos precisamente a lo que nos compete y nos interesa que es el pantano de La Pedrera en nuestro territorio y es que esta presa es el segundo embalse por tamaño de la cuenca más importante cuya galería terminó inundada y donde los desagües de fondo quedaron inoperativos. Por esta razón resulta necesario limpiar y reparar la obra de llegada, taúles, cunetas y caminos así como reponer infraestructuras.